El próximo miércoles 11 de noviembre en la Casa de la Cultura se realizará una capacitación dirigida a los operadores turísticos del municipio, la cual pretende dar herramientas frente a la atención a los visitantes. Tras el cierre por más de seis meses de gran parte del sector turístico y museal de Sonzón, la apertura se debe realizar bajo algunos protocolos y atención especial, de ahí la importancia de asistir a este encuentro. En esta misma casa, Museo Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, tendremos una sensibilización dedicada a los operadores turísticos con la intención de darles las herramientas necesarias, la información necesaria que ellos le puedan brindar a sus clientes, a sus usuarios. ¿Sobre qué? Sobre las temáticas de nuestros museos, protocolos de bioseguridad, horarios de reapertura y tendemos, tenemos una alianza con la oficina local de turismo que nos va a dar algunos otros atractivos turísticos para que ustedes puedan compartir con sus usuarios. Tenemos dos grupos, el primero de ellos es a las 10 de la mañana y el segundo a las 11 de la mañana. Vamos a hacer dos grupos con el fin de no tener aglomeraciones y poder cumplir los protocolos de bioseguridad. Se les hace el llamado igualmente a venir con su tapabocas, conservar siempre la distancia, igual vamos a hacer una asistencia, toma de temperatura, todos los protocolos requeridos. Los comerciantes que deseen asistir lo pueden hacer, sin importar el renglón de la economía que desempeñe en el municipio. Esta capacitación está dirigida para todos los comerciantes, quiero decir que todos los comerciantes porque todos pueden estar susceptibles de ser visitados por un turista. Restaurantes, hoteles, bares, cantinas, almacenes de productos típicos, yo creo que cualquier comerciante puede tener utilidad en esta capacitación o sensibilización. Tenemos un número que los vamos a poner aquí en pantallita para que ustedes hagan sus inscripciones o ustedes pueden venir el día del evento, pero vamos a tener control de aforo, obviamente para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad. Entonces lo ideal es que ustedes se inscriban, ¿verdad? Y como les digo, tenemos un grupo a las 10 y otro grupo a las 11, pero entonces con la información que les dejamos acá del número de WhatsApp o se pueden comunicar telefónicamente, Ana María toma las reservas. Para mayor información visiten nuestras redes sociales, Red Museo Sonzón en Facebook e Instagram o con mucho gusto los atendemos aquí en la Casa de la Cultura. Se recuerda que el encuentro será en la Casa Museo de la Cultura el miércoles 11 de noviembre a las 10 de la mañana para el primer grupo y a las 11 de la mañana para el segundo grupo.